El Pirineo Osten se esconde tesoros naturales que hacen de la vida al aire libre toda una experiencia. En Villanueva es posible conocerlos de una manera especial, desde las alturas. No, no da miedo, es un poco aquello, como sabes que vas muy seguro, pues no, te relajas y disfrutas y ya está. Subir a los árboles, tirar tirolinas, destrozarte las rodillas en las redes, sufrir un poquito y hacerte fotos y subirlas al Instagram. Contra más difícil es el recorrido, mejores vistas porque es más altura. Las tirolinas tienen su encanto, pero también este recorrido en canoa, una de las actividades estrella de este año. Las canoas es una actividad que desde el primer año tuvo una muy buena acogida con índices de público familiar y este año, por los calores y las temperaturas altas que hemos tenido, es una actividad muy refrescante y te permite hacer un paseo diferente por el bosque. Muy bonito y muy fresco con todo el bosque alrededor. La actividad es muy chula, sobre todo para venir en familia, es muy entretenida, tiene alguna cosilla así que primero te da un poquito de respeto, pero luego es muy divertido. Falta más cosas de esas. Es muy chulo, el río además está muy limpio, se ve que está cuidado y todos los árboles y todo el bosquecito este está muy bonito, la verdad. Circuitos de juego en las alturas, rutas en kayak, patinetes eléctricos a prueba de montañas, casi una decena de propuestas que convierten al Junkaral en el parque de aventura más completo del Pirineo y que han permitido hacer buenas cifras incluso en un verano atípico. Pues terminando un poco la temporada, como estamos ya en la recta final, el balance ha sido bastante positivo, a pesar de las circunstancias de la pandemia del COVID-19. Empezamos el verano un poquito remando, nos costó un poco arrancar, porque había un poco de reticencia acudir a estos sitios, pero bueno, al final el público ha ido viendo que es un entorno seguro, guardando todas las medidas de seguridad, de distanciamiento. Sí, agosto ha sido muy animado, la verdad, también la gente viene porque es una actividad segura, que respetamos las medidas, que estamos todo el día desinfectando los arneses, con una mascarilla, y por eso también la gente se anima a venir. Ha sido un mes de agosto con una afluencia de público muy importante, sigue siendo estos días y esperemos que aguante todavía un poquito hasta la mitad de septiembre, que es cuando tenemos la previsión del final de temporada. Turismo seguro y una alternativa para los más aventureros de descubrir de una forma u otra el paisaje inigualable que se alza a los pies de collarada.